¡Suscríbete! Les vengo trayendo un pack de 100 mods Ya saben que anteriormente había hecho un pack de 100 mods Y lo que hice fue actualizar los mods Básicamente muchos se actualizaron, los actualicé Y los que no eran compatibles busqué la actualización que se hizo compatible Porque básicamente cada creador cuando actualiza su mod Pues básicamente pues lo pone en el foro Yo los busqué y básicamente los cambié Y pues quité los que no servían y puse los que no servían Los que sí servían los dejé Y pues así fue como quedó el pack Así que por nada chicos en la descripción del video estará el link de descarga Para si quieren descargar el pack de 100 mods O sea está súper ahuesome O sea la verdad que está bastante genial Y bueno chicos vamos a verlo, vamos a verlo Vamos a ir a lo que voy diciendo nuestro navegador Ya saben que es muy importante que descarguen un explorador de archivos Porque así van a poder lo que voy a decir descomprimir los archivos Y que se van a descargar en la descripción del video Simplemente se van a ir, se lo van a descargar, que se lo descarguen Lo van a descomprimir Y se les va a aparecer una carpeta que en esta ocasión Pues aquí lo acabo de descomprimir Vamos a ir acá, aquí voy a ir a Aquí como pueden ver tengo lo que voy diciendo Los dos tipos de lo que voy diciendo archivos O sea ustedes cuando se descarguen el archivo Les va a aparecer así, o sea les va a aparecer así Lo que tienen que hacer ustedes es darle aquí a más Darle en extraer a Elegir ruta actual Y ya pues simplemente le dan en ok Y se los va a empezar a descomprimir Yo en este caso ya lo tengo descomprimido Como pueden ver aquí está la carpeta Y como les digo chicos Pues simplemente eso es lo que tienen que hacer Cuando se lo descomprim Para sacar lo que voy a decir la carpeta con todos los mods Es muy importante que hagan eso Ya que pues obviamente Con un archivo zip no vas a poder hacer nada Ya que les comprime pues ya aquí Adentro de la carpeta pues está todos los mods Muy bien organizados Así que pues nada chicos Como les digo También les quería comentar de que En la descripción del video estará el link de descarga Si le quieren hacer review por favor Dame crédito Porque juntar 100 mods No es cualquier cosa Así que pues nada chicos También les quería decir de que Pues el link del foro donde sacé todos los mods Estará en la descripción Para que pues si quieren pasarse Y apoyar a todos los creadores La verdad que se merece bastante Y bueno chicos Vamos a ver lo que voy diciendo Ver los mods Vamos a ver los diferentes tipos de mods Y vamos a tratar de instalar uno Para que vean que todo funciona Y bueno chicos Como pueden ver aquí Tenemos diferentes secciones Mods con textura Mods y Mods Y complementos Que son básicamente APK Como pueden ver Pues solamente uno De mod de decoraciones Básicamente porque el Tuman Items Pues no me gusta tanto O sea el Tuman Items Tal vez lo meta ahorita Lo voy a meter Y probablemente ya que lo descarguen Pues ya va a estar el Tuman Items El Toolbox O voy a meter Si creo que voy a meter el Toolbox Pero básicamente el Tuman Items Que había anteriormente Pues no está Así que pues nada chicos Yo pienso que Pues el que había anteriormente Me gusta más No sé Me gusta más que el que hay actualmente Así que pues nada chicos Vamos a ver aquí El mods Como pueden ver Tengo los diferentes tipos de mods Mods de bandera TNT run Un montón de cositas por acá Y pues nada Por acá tenemos lo que voy diciendo Mods con textura Que esto ya es un montón La verdad que están bastante geniales Como pueden ver Y pues La verdad que están bastante épicos También acá tenemos lo que voy diciendo Los diferentes tipos De complementos Como les digo El mod de complementos Y como les digo O sea es un montón de mods Básicamente porque Aquí están los mods sin textura O sea Adentro de lo que voy diciendo Los mods Están unos mods Que ocupan lo que voy diciendo Como en este Caja de correo O sea aquí hay archivos Pero no ocupa textura Por eso es que los metí aquí Y aquí adentro de todos estos Hay mods sin textura Y como pueden ver Aquí están todos los mods Que pues son un montón O sea son más de 50 mods Sin textura O sea como pueden ver Estos solamente son archivos JS Y estos son mods Que tampoco tienen textura Pero solamente ocupan archivo Como en este caso Ocupan archivos Y pues no se preocupen Porque aquí está lo que voy diciendo La instalación O sea simplemente aquí En archivo TXT Dice instalación Pues simplemente lo abren Y les va a enseñar Como instalar el mod Y bueno como les digo Hay mods Mods con textura Acá en este mod Pues ocupa obviamente La textura Aquí metemos el mod de caballos Por ejemplo Y como pueden ver Está el mod de caballos Caballos texture Y aquí está pues básicamente Un pequeño anuncio Que dice Suscribete a Android Fast Porque pues soy básicamente El creador de este increíble pack Que como les digo Está bastante genial Está bastante bien organizadito O sea es lo mejor Que puedo organizar básicamente Porque es un montón de mods Y es difícil de organizarlo Como les digo Simplemente al descomprimirlo Les va a aparecer Estas tres carpetas Y si ustedes quieren instalar Solamente mods sin textura Se van a ir aquí a mods Mods sin textura Y pues aquí están todos los mods Sin textura Que la verdad están bastante geniales Incluso aquí como pueden ver Está el mod de Errorain Que la verdad está bastante genial Lámparas de Rexton Que pues este mod Pues agrega un montón de lámparas Que básicamente Pues ya saben Que agregaron las lámparas de Rexton Pero funciona exactamente igual O sea Ustedes van a ponerle Barra lamp Y les va a agregar Lo que hicieron las lámparas de Rexton Que ya están agregadas O sea Simplemente pues fue como un tipo de Es un pequeño truco O sea ustedes van a agregar Estas lámparas de Rexton infinitas Así que bueno chicos Por acá tenemos Lo que he dicho Del mod de supervelocidad Mods como el supergamer Aquí el toman items Y otras cositas Como pueden ver Hornos dolar Que aún sigue funcionando Como pueden ver Y bueno chicos Vamos a lo que voy diciendo Instalar un mod Para que vean que todo funciona Vamos a lo que voy diciendo Meternos aquí Al Minecraft Pocket Edition Básicamente me metí Al Minecraft Pocket Edition Normal Me voy a meter Al Pro Launcher Para que vean que Todo funciona correctamente Vamos a meterlos al Pro Launcher Aquí me da un pequeño error Básicamente porque Estuve instalando unos mods Y los borré Aquí como pueden ver El mod de caballos Lo borré Básicamente porque tenía Otro archivo Y lo borré Y pues estuve trabajando En muchos mods Como les dije Por eso es que básicamente No había hecho review de mods Porque estaba trabajando en este pack Y hasta ahorita lo terminé Vamos a ir aquí Almacenamiento local Vamos a Download Pack de mods Y mods Mod sin textura A ver Mods A ver Voy a entrar a Este Toman Items Aquí lo vamos a instalar Y como pueden ver Este es el Toman Items A ver Esperen Es que no active Aquí Perfecto Está activado los mods Y pues aquí nos va a cargar Vamos a meternos a un mundo Cualquiera Aquí A mundo Y como pueden ver Nos va a cargar el mod Básicamente no lo ha cargado Porque tenemos que salirnos Y vuelven a entrar Básicamente porque no estaban activados Los mods Voy a cerrar todo esto Y voy a entrar de nuevo Al Bro Launcher Es un pequeño bug que hay Porque básicamente No tenía activados los mods Pero ya Simplemente Pues nos va a cargar rápidamente Creo que tengo una textura A ver Perdón Es que tengo la textura Del mod de caballos Básicamente porque estuve probando Y ya el mod de caballos En el pack de mods Ya funciona Así que para nada chicos Vamos a entrar A mi mundo Y pues nada Como pueden ver Aquí está ya El Toman Items Viejito O sea Básicamente puse este Pero no El actualizado Este no lo puse Básicamente porque es el que no me gusta O sea Yo estoy esperando Al mod que teníamos anteriormente Que era más viejito O sea Que no sé O sea Me gustaba más que este Pero pues nada chicos Ustedes ya saben Se llama Tollbox Lo pueden buscar en la Google Play Y básicamente no lo pongo Porque eso ya es una aplicación O sea Es una aplicación Que ustedes ya pueden instalar Y pues nada chicos O sea Hay un montón de mods Ustedes pueden instalar Que ustedes deseen Vamos a meternos aquí A administrar Modscript Importar Almacenamiento local Vamos aquí a download Vamos a instalar un mod Que esté épico Aquí el mod sin textura Básicamente para no batallar tanto Mod sin textura A ver Mod sin textura Aquí perfecto Y voy a poner El mod de super velocidad Ok Bueno Lo que voy a hacer Para que se Vamos a salir del mundo Obviamente Ya cargó el mod Y ahora vamos a entrar Otra vez del mundo Y como pueden ver Ya me activo el mod Que como pueden ver O sea Todos están funcionando Correctamente Aquí como pueden ver Le doy aquí Y va a ir aumentando La velocidad Y como pueden ver Aquí ya la velocidad Se puede notar Como pueden ver Voy volando Incluso Maldita sea Voy a toda velocidad Como pueden ver Ya crucé otra isla Y como pueden ver Pues todos los mods Funcionan correctamente Espero que les haya gustado Lo que he dicho De este pack de mods Ya saben que link de descarga Estará en la descripción Para que se descarguen Los 100 mods Que la verdad Están bastante geniales Y bueno chicos Si le quieren hacer review A este pack Les invito a que me dejen créditos La verdad Es lo menos que pueden hacer Ya que pues Costó un montón de trabajo Y pues nada chicos Si el único requisito Que pido Para si le quieren hacer review A este pack Pues simplemente deja El link De lo que he dicho De este video De descarga O sea Si te quieres Si quieres hacer la review Solamente en la descarga Deja el link de este video Para que se lo descarguen Por aquí Así que bueno chicos Simplemente es lo que les pido Y bueno chicos Hasta aquí sería todo Espero que les haya gustado Hasta la próxima Adiós